Un año más, la Universitat Politècnica de València, a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional. La fecha se celebra en todo el mundo cada 3 de diciembre, con el objetivo de llamar la atención e instar a no dejar a nadie atrás. Una universidad como esta, comprometida, lo demostramos en muchos frentes. Hay jóvenes, profesores, personal, administración y servicios, comprometidos en acciones de apoyo a muchas tareas de cooperación y colaboración. En los últimos 20 años, el número de estudiantes con diversidad funcional en la UPV ha ido aumentando progresivamente. En el curso 95-96 se matricularon 22 alumnos, 355 en el 2013-2014. Respecto al tipo de discapacidad, el grupo más cuantioso aglutina diferentes enfermedades orgánicas, seguido del de discapacidad motora. Si atendemos al grado de minusvalía, el 73% de los estudiantes se encuentra entre el 33 y el 64. Desde la Universidad Politécnica lo que hacemos es reconocer a todos los alumnos que presentan más de un 33% en extensión de tasas reguladas por BOE. Entonces nosotros los agafamos desde las pruebas PAU, los tenemos todos ya identificados y los alumnos que después venen a esta universidad, tienen todas las dudas, se se quedan y se hace el seguimiento desde que entran a la universidad hasta que acaben los estudios. En la Universidad Politécnica de Valencia, la Fundación CEDAT es la encargada de informar y asesorar al estudiante con diversidad funcional. Además, también dentro de la Fundación CEDAT tenemos un centro especial de empleo en personas con discapacidad, que son trabajadores de la universidad, que son los que hacen todo el reparto del correo, el proyecto de Sistella responsable UPV, etc. Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, son varias las acciones que se han organizado en el campus de la Politécnica. Por un lado, un circuito donde experimentar sensaciones desconocidas y enfrentarse a los diferentes obstáculos diarios, con los que se encuentra la persona que tiene que moverse en silla de ruedas o la que es invidente. La gente debería probarlo porque, no sé, creo que es una manera de ponerse en la piel de la gente invidente y ver lo frustrante que puede llegar a ser, pues no poder ver, básicamente. En principio es muy complicado el control, es una cosa a lo que no estás acostumbrado. En cuanto a la técnica de tiro más o menos es parecido, pero es lo que digo, el control sobre el bote y el movimiento es totalmente parecido a otro deporte, prácticamente no tiene nada que ver. Además, el hall solidario de la UPV en la planta baja del edificio de rectorado nos ofrece una nueva imagen de las personas con diversidad intelectual con la exposición Yo Com Tú, una muestra cedida por la Asociación Plena Inclusión Social de la Comunidad Valenciana.